Yo no creo que se ajuste a la derrota, creo que el Girona ha hecho un buen partido, pero nosotros también. Hemos generado ocasiones de gol y muy claras para poder avanzarnos en el marcador. Estaría preocupado, realmente muy preocupado, si no generásemos esas ocasiones de gol. Creo que ha habido por momentos muy buen juego, sabiendo quién teníamos delante, que por momentos nos ha quitado el balón, que creo que ha estado también muy bien, y el partido podría haber caído de cualquiera de los dos equipos. Por desgracia, un error, prácticamente la última acción del partido nos condena, pero yo creo que este es el camino. Me preocuparía mucho si no tuviéramos ocasiones de gol, y nada, hay que estar acertados, estar más convencidos de que somos capaces de marcar. ¿Qué balance Mika y Valle, otra vez Capitales, y el debut máximo? ¿Qué conclusión saquen? Bueno, no, tenemos una gran plantilla, no me gusta individualizar, creo que tanto Valle como Mika son dos grandes jugadores, Maxi Perrone también, sabemos el nivel que nos iba a dar, no era fácil cuando ha salido, porque era un momento complicado y queríamos tener más control del juego, y creo que lo ha hecho muy bien. Y nada, tiene que seguir mejorando porque esto es muy largo. Juan Francisco Cruz, Cadena Cope. Buenas tardes, entrenador. Hola. El equipo contra el Mallorca le faltó profundidad, llegada, disparo, contra el Valencia nos ocurrió lo mismo. Ante la Real mejoramos, pero nos falta la definición. Hoy tuvimos ocasiones, faltó cerrar el partido, y pequeños detalles, que me imagino que ahora será lo que tenga que pulir, son los que hacen que nos llevemos una derrota en el día de hoy en Montilivi. ¿Qué cree que fue la clave del partido para perderlo? Bueno, un poco eso, ¿no? Al final vienes a un estadio sabiendo del potencial del Girona, que aparte está en un momento dulce, porque hace las cosas muy bien y de forma merecida están donde están. Por momentos ellos nos han sometido, sabíamos que iba a pasar y teníamos que ser sólidos defensivamente, pero por muchos momentos hemos tenido nosotros el balón y les hemos generado peligro. Ha habido un momento de la segunda parte que creía que nos íbamos a llevar el partido por juego y por ocasiones. Como digo, yo estaría muy preocupado si realmente, bueno, te tienes el dominio pero no controlas, como por ejemplo el día del Mallorca. Sí que es cierto que tuvimos buena parte del control, pero prácticamente llegamos muy pocas ocasiones a portería contraria. Hoy y la semana pasada contra la Real creo que fuimos superiores, para mí muy claro, hoy por momentos también. Y claro, generamos ocasiones de gol muy claras, si no estamos acertados y encima defensivamente tenemos el problema de cometer errores, pues esto puede pasar, te penaliza mucho. Convencido de que haciendo esto nos va a dar, estoy convencido. ¿Qué buscó con la entrada, sobre todo de Benito, más que de perrón en el centro, con la entrada de Benito en banda? Sí, bueno, un poquito más de profundidad. Teníamos el control, jugadores como Munir y como Peji, que son jugadores que son muy buenos pero que les gusta más recibir el balón al pie. Benito nos daba un poquito más de profundidad, creo que lo ha hecho muy bien y se han generado situaciones de peligro por banda izquierda. También un pocotito de trabajo porque Sergi tenía una tarjeta amarilla y tenía que ser ayudado por ahí. Y nada, una pena porque creo que el equipo ha hecho un partido bastante completo como para no perderlo hoy. Y el de Girona. Sí, la tarjeta de Girona, crec que sí. Primer de tot, felicitats. Gràcies. Segurament incideixo tot en el mateix, no? Jugar tan i tan bé i al final perdre. Quina explicació en català. Bueno, a veure, això és futbol. Quan jugues com el Girona, segur que el Girona hagués perdut, tampoc hagués sigut just. Per tant, jo crec que, bueno, el més just vist el partit hagués sigut un empat, podia haver caigut qualsevol de dos equips. Nosaltres hem comès una errada molt greu al final del partit i quan el partit estava tan trencat podia passar qualsevol cosa. Jo em quedo amb això, que jo crec que l'Espalma s'ha fet un grandíssim partit davant del Girona al seu estadi, en un moment que jo crec que ho estava fent molt bé i de forma merescuda estar on està la classificació. I res, convençut que jugant d'aquesta manera, tenint ocasions i estar una miqueta més concentrats defensivament, sortirem dels llocs de baix de la classificació. Francis Mata, cadena 0. Míster, le preocupa que anímicamente el equipo pueda acusar un poco esa ansiedad. Son cuatro jornadas sin ganar, somos el único equipo de los que han ascendido que no ha conseguido un triunfo. Nos tenemos que encargar nosotros, los entrenadores, los técnicos, el staff, de que eso no suceda. Vamos a corregir todas las cosas que nos han hecho bien, que por eso hemos perdido este partido, pero potenciar todas las que hemos hecho bien. Y al final, como digo, los pequeños detalles marcan muchísimo, no solo a nivel defensivo, que lo hemos cometido, por ejemplo, en la jugada del gol, sino también a nivel ofensivo, porque hemos generado ocasiones y hemos tenido oportunidades muy claras para marcar el gol, y eso también es un error que tenemos que corregir. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Míster, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te has encontrado el banquillar? Porque anímicamente he tocado, supongo, porque el gol llega por un error, como bien nos cuentas, y además, cuando ya no hay tiempo de reaccionar, prácticamente. Sí, sí, una pena. Una pena porque, como digo, sobre todo la segunda parte... Sabiendo que si no acertábamos de cara a portería, pues en algún momento, con la calidad que tienen los jugadores del Girona, nos iban a generar situaciones de gol, así ha sucedido, porque ellos también con los cambios han revolucionado el partido, han entrado jugadores importantes, y bueno, como digo, el vestuario, no el banquillo, sino el vestuario, está fastidado por eso, porque cuando haces, creo que, méritos para no perder el partido, y generas ocasiones de gol, incluso, voy a hablar por hablar, pero si te pones tú por delante en el marcador, el partido cambia muchísimo. La jugada de PG, si te pones por delante, cambia mucho, o incluso la de Julián en la segunda parte, por la sensación que había en el terreno del juego, creo que hubiese sido de otro tipo de partido. Pero bueno, no ha sido así, y tenemos que ser mucho más sólidos, sobre todo defensivamente. No conceder ocasiones de gol, o por lo menos que no sean por errores tuyos, que sean mérito del rival, creo que nos hemos encantado un poquito en la jugada del gol del Girona, y si permites este tipo de acciones, creo que lo tienes difícil para ganar. Raku, ¿no? Hola, Fran, Miguel de Raku, bona tarda. Et voldria demanar pel Girona, per si creus que també té un punt de sort, evidentment la busques, però l'altre dia a Sevilla dues decisions de barca canvien avui el gol al final, d'alguna manera, aquests 10 de 12 també, quan estàs en ratxa, suposo que això també t'afecti, tot et surt de cara i arribarà un altre dia que potser no passa el mateix. I com el veus de cara a la temporada global, entre la plantilla que té, què veus que pot fer? Això del futbol són dinàmiques, sempre a la prèvia jo deia que el Girona estava a dolç, i em refereixo a això, no perquè no faci mèrits, que els fa, ningú li ha regalat res, 10 punts de 12 és molt difícil aconseguir-ho, i més com juga i amb els rivals que s'han enfrontat, però això no, sempre les petites decisions cauen del seu cantó, avui semblava que no, perquè amb els dos gols anul·lats semblava que potser podria acabar del nostre costat, però bé, últim minut, han tingut la sort, entre cometes, ben defensades per ell, de les accions nostres, el porter ha tingut dues aturades molt bones, i l'última, la del gol, que en aquell moment que el partit estava trencat i potser ja no passava res, que no hagués entrat en aquella ocasió, i hem tingut aquest moment dolç, com dic, que l'han d'aprofitar. El Girona creu en el que fa, ja porta molt de temps creient amb la gent que mana a dalt i també amb el míster, i tenen molt clara la seva línia, perfil de jugadors, i crec que els anirà molt bé, perquè ja la temporada passada els va anar molt bé. Paco, la província. Sí, senyor Pimienta, el Sandro, què tiene? Supongo que no será muy grande. Tiene una molestia, y sería muy arriesgado que hubiera jugado hoy, como el parón de la semana que viene, ahí parón, si no pasa nada raro, para el día del Sevilla estar al 100%. Molero, en principio, debería estar. Debería entrenar la semana próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias.